Dejo el barco que se vaya a la playa, amor, amor, a la playa y el querer. Que allí está mi amor amante, que es constante, amor, amor, que es constante en el querer. Marinero, marinero, de la madre se alborota, marinero, marinero, va callando a las gaviosas. Marinero, marinero, de la madre se alborota, marinero, marinero, va callando a las gaviosas. Si te gusta amante, o de tragata, amor, amor, de tragata, de vapor. Que allí está mi amor amante, que es constante, amor, amor, a la madre se alborota, marinero, marinero, va callando a las gaviosas. Deja el barco que se va a la playa del querer, deja el barco que se va, se va.